Hola, Nemesio, hola 3x por menos 2y, por poner algo Vamos a ver El fallo de todo el mundo es hacer las cosas rápido y no hacer las cosas por partes Aquí tienes que multiplicar 3 cosas porque un monomio tiene 3 partes ¿Qué parte tiene un monomio? Tiene un signo que lo desprecian Gente como tú desprecia los signos Luego tiene un número que es el coeficiente Y luego tiene una parte literal que son las letritas ¿Vale? Entonces tienes que multiplicar las 3 cosas Primero los signos ¿Qué signo tiene 3x? ¿Qué signo tiene 3x? ¿Qué signo tiene 3x? ¿Qué signo tiene 3x? Por Por tiene, ¿no? Eso es un signo, ¿no? Ah, no Más Ah, vale Menos más ¿Qué tiene imaginación? Para ver más Más por menos Más por menos Más Bien Bien Nemesio, copia ¿Estás copiando, no? Sí Escribe Más por más Más por más Más por menos Más por más Gracias. 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 Gracias.